Bueno, jeje, otra vez en la montaña, la cumbre del Ras, en el fondo del Duzcal, aquí en Scopis, eh, los conocéis, los conocéis ya, ¿no? Sebas, David, eh, y el Máquina de Juan. Estamos en la cumbre del Ras, allí a fondo, aquí en Mesguida, aquí en la primera parra de la mitad, en la grande marquilla, fijaros, aquí en el valle donde hemos terminado, pero bueno, terminamos el 360, bueno, chicos, nos vemos en la próxima, chao.